Ante el incremento de robos a taxistas y remiseros de distintas localidades del este tucumano, desde la Asociación de Taxistas del Este mantuvieron una reunión con los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad. Allí le solicitaron a los parlamentarios que puedan ayudarlos a tener respuestas concretas. Y lo que estamos necesitando es más presencia policial, más cuerpo policial en nuestro municipio, que se necesita mucho, para que así nuestro sector también de trabajo, que somos taxistas todos, nos sintamos un poquito más respaldados, nosotros y la sociedad en común. Así que, bueno, hubo un compromiso de la instalación de la brigada en Alderete, de más móviles también. Y, bueno, se va a trabajar con otros sectores, reactivar las cámaras de seguridad que se las necesita. La respuesta fue muy positiva, todo lo que pedimos nos dieron el ok, sentimos el apoyo y creemos que nos van a respaldar de esa manera y va a mejorar un poco la situación. ¿Con qué frecuencia se producen robos a los remiseros del lugar? Y, bueno, mira, sufrimos... este viernes pasado se sufrió un robo en Alderetes con herido de arma blanca y el viernes anterior tuvimos el deceso de un compañero de taxista. El sector está mal, el sector está mal, pero, bueno, creemos que con lo que hemos pedido y los que nos prometieron vamos a solucionar mucho. La idea es prevenir, o sea, queremos que se prevenga todo hecho delictivo. También nos pusimos a disposición para trabajar conjuntamente en el municipio con los agentes de PSA que tienen Alderete, también con la policía y tuvimos el respaldo del municipio también para trabajar con ellos. Queremos colaborar, o sea, nos hemos solidarizado todos los taxistas para poder acompañar y poder prevenir.